No vamos a trabajar. Paul Enrique del Garillo, este hombre siempre está en los errores. Eduardo Herrera baja el balón con la mano, no se marca. El gol tuvo que ser anulado, obviamente. Es una mano clarísima de... Vean. Pero clarísima. Clarísima la mano. Yo no sé si... Está muy brava, está muy brava. Está muy brava. Está muy brava. Hiciera de... Pero... Bueno, y el gol del Puebla... Fernando Guerrero, pérate. Todavía no llegamos a los 70. Entonces se marca un penal inexistente a foro del Atlas. No, a mí sí me parece penal. Oh, qué laca. A mí no. A mí no. A mí sí, porque... Vean la mano, vean la mano. ¿No es penal? A ver, ¿qué se van corriendo? No, ahí sí tú corres como un racino. Sobre todo. Cruz Azul. Le pone Jair Rodríguez el pie a Matías Bosco en el área. No se marca penal a favor de Chiapas. Sí, de por sí. En el de Cruz Azul me parece que no hay penal en el que falla Roque Santa Cruz. Se marca un penal existente sobre Roque Santa Cruz, que después lo he hecho a perder. El Angelito. No hay para acá, no vemos nada. Le afectó a esa línea de llegada el papal cada la comisión. Yo creo que se está muriendo. Desde que llegó Alcalá, ha perdido el rumbo César. Alemado le daba un planchazo a Diego Latour, no se marca tampoco. No, espera Roja. Y veo un estelar dentro, es un planchazo, Alemado. Ojalá se recupere el nivel César, ¿no? El partido de Alcalá. Porque ojalá, no a mí me vale gorro. Pues por el bien del fútbol mexicano. Jorge Isaac Rojas, Luis Miguel Noriega, mete el primer gol de Alemado. Y que si la marca es del asistente, ¿no? Que es el que está en esa posición. No, no, no. Pero es muy brava, Ricardo. Observar, porque el árbitro está muy difícil. Es muy brava la jugada porque Luis Miguel Noriega trata de cabecer y el balón le pega en la mano. O sea, siendo sincero, es muy difícil. Ahí lo mete la mano para hacer el gol. No, él intenta cabecear. Pero no reclama lo de Pachuca. Esta patada a fierro que debía haber sido sancionada con tarjetas. Chacón no se atrevió a sacar tarjetas. De Paul Aguilar, que llega tarde ahí. A ver, hubo una serie de jugadas que no sacaron las tarjetas Paco Chacón. En fin. Pero un buen arbitraje, ¿no? Es que el partido tampoco exigió tanto, ¿eh? Muy medianito el partido. Muchas gracias a Mario, a Alberto Muñoz Uri, a Jurgol, a Yo Soy Heisenberg, Matosa. O sea, señoras y señores, no perdió ningún clásico en la temporada. El matosismo no pierde clásicos. Qué consuelo, ¿eh? Tampoco es chef, ¿eh? Sí, ojalá sea al final de la temporada, digamos lo mismo. Matosas no perdió un clásico y no fue campeón. O sea, si vas a venir a ponerte tus brazos cruzados en señal. ¿Sabes lo que quiere decir los brazos cruzados? Protección. Protección. Cerrado a las ideas. Cerrado a las ideas. Y tienes que tener abiertas a las ideas.